¡Seguida nada más empezar! Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco. ¡Menudo centro, Paco! Este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. Y su compañero no lo ha desaprovechado, Manolo. La puso donde quería y su compañero ha hecho el resto. El balón aéreo era fantástico, Manolo. No podía dejar escapar una ocasión así.